Usa tu tarjeta de crédito gratis durante 40 a 45 días. Hola a todos, mi nombre es Claudia Uribe, soy experta en planeación financiera y hoy te traigo un truco financiero que te va a permitir usar el dinero de tu tarjeta de crédito de forma gratuita durante al menos 45 días. Suena demasiado bueno por hacer cierto, ¿verdad? Pues sigue viendo y te explicaré cómo hacerlo en tres simples pasos. Primero, debes conocer dos fechas claves de tu tarjeta de crédito. La fecha de corte y la fecha de pago. Estas fechas son cruciales para aprovechar al máximo este truco. Ahora, cuando vayas de compras con tu tarjeta de crédito, intenta hacerlo durante los primeros días después de la fecha de corte. Y aquí está el truco. En lugar de pagar el monto total de tu compra, de inmediato elige la opción de diferir a una cota. Eso sí, debes tener el dinero para posteriormente pagar la cuota de tu tarjeta de crédito. No se trata de comprar cosas con dinero que no tenemos, sino de utilizar la tarjeta de crédito como medio de pago y no como medio de financiación. Al hacerlo, esa compra se registrará y se sumará a tu próxima factura. ¿Y por qué esto es importante? Pues bien, imagina que la fecha de corte es el 5 de noviembre. Haces una compra el 10 de noviembre y la difieres a una cuota. Esa compra se va a registrar y se incluirá en tu factura del próximo mes, que se cerrará el 5 de diciembre. ¿Y qué significa esto? Has ganado entre 25 y 30 días sin pagar intereses. Después de la fecha de corte de diciembre, recibirás tu extracto con el monto que debes pagar. Y aquí viene la parte realmente interesante. El banco te dará alrededor de 15 días adicionales para que hagas ese pago. Y esto va a sumar un total de hasta 40 o 45 días de financiación sin pagar un solo peso en intereses. Muy importante, verifica que efectivamente la tarjeta de crédito que tienes te permita hacer esto, porque habrá algunas que encontrarás bien. Y el tercer paso, pues para asegurarte de que todo esto funcione, es fundamental de que pagues la factura completa antes de la fecha de pago, pues porque no vas a querer incurrir en cargos por intereses, ¿verdad? Así que asegúrate de realizar tu pago a tiempo. Y ahí lo tienes. En tres simples pasos puedes usar tu tarjeta de crédito de forma estratégica para obtener entre 40 o 45 días de financiación sin intereses. No olvides seguirnos para más consejos financieros. Y si tienes alguna pregunta o necesitas más información, sígueme en redes sociales como soy Claudia Uribe y comparte este contenido porque compartir este conocimiento es una forma de ayudar a los demás a tomar decisiones financieras más inteligentes.